Continuamos con Daf Mem Aleph Amud Aleph. Vimos en la Mishnah que Rabi Yudah dijo, Si tiene delante de él unas cuantas especies de comida, dijo Rabi Yudah que tiene que decir Berajá primero que todo sobre lo que es Shivata Minim. Jajamim, dijeron en la Mishnah, no, tiene que decir Berajá sobre lo que más le gusta comer. Vamos a ver, la Gemara va a explicar en qué caso es el Mahloket. Dice la Gemara, Amar Ula dijo Ula, Mahloket, Beshebir, Jotehem, Shavot. El Mahloket de Rabi Yudah y Jajamim es cuando tiene dos especies, uno de Shivata Minim y otro no, pero tienen la misma Berajá, por ejemplo, manzana y dátiles. Los dos son Bore Periaetz, uno es de Shivata Minim y el otro no. Aquí está el Mahloket, de Rabi Yudah sabar min Shivata Adif. Rabi Yudah sostiene que hay que decir Berajá primero que todo sobre el Dátil, que es de Shivata Minim. Rabi Yudah sostiene, min Javim Adif. El que a él le gusta más comer, ese es el que es, que tiene que decir Berajá. Y el otro ya sale de Javah con la Berajá del primero, pero ¿cuál se toma primero la mano para decir la Berajá? El que más te gusta, dice el Rabaná, dice la Berajá Aval, Beshe'en, 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 Shavot. Cuando no es la misma Berajá, por ejemplo, uno es Boreperia Adama, es un tomate, y el otro es de Shivata Minim, es un Dátil. Acá en este caso Diviré Akol, Mewarejalze, Beshe'en, 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 Besheolia, Beshe'en, Beshe'en. Tienen que decir Berajá sobre uno, y después tienen que decir Berajá sobre el otro. Acá no hay lo que discutir, uno tiene que decir Boreperia Adama y el otro tiene que decir Boreperia Adama. Toda la discusión estaba en un caso que son los dos Boreperia Adzi. Si la pregunta es ¿cuál tengo que tomar en mi mano para decir el dátil? O la manzana, digo que tiene que tomar el dátil según Rabiudá y la manzana que me gusta más según Rabaná. Pregunta la de Mará, mi tib de Ayulefanam Tznon Vezayit, si tiene delante de él un Rábano. ¿Voré periódame Vezayit y un Aceituna que es de Shivataminim? ¿Me pareja la Tznon un poco tereta Zayit? ¿Dice verajá sobre el Tznon? ¿Dice verajá poré periódame? ¿Qué vemos nosotros? Que aunque son dos verajot distintas, una es Rábano, poré periódame, la otra es Zayit, poré periódame. Dice la verajá sobre el Rábano, poré periódame, y saca y deja el Zayit, la Aceituna. Vemos que aun cuando las verajot no son iguales, igual hay quien dice que tiene que decir verajá sobre lo que le gusta más y hacer patú. El otro, dice el Rábano, acá se está tratando en un caso de que el Rábano era lo principal de la comida, por decir de alguna forma era un Rábano relleno con Aceituna. Lo principal era el Rábano, entonces por eso tiene que decir verajá sobre el Rábano y hacer patú al Aceituna. Dice la Mariah, si es así, en la Aceituna, veamos lo que dice en la Aceituna de esta Baraita. ¿Qué dice? La Bíuda dice, no, en este caso también tiene que decir verajá sobre la Aceituna, porque la Aceituna es el Shivat Aminim. Cabe la pregunta, ¿Acaso la Bíuda no sostiene lo que dice la Mishnah? Que cuando tengo algo que es lo principal y algo secundario, digo verajá sobre lo principal y no sobre lo secundario? La Bíuda dice que hay que decir verajá sobre el Shivat Aminim, está claro. Pero también en un caso que el Min, la otra especie que no es el Shivat Aminim, es la principal y el Shivat Aminim viene secundario. También en ese caso hay que decir verajá sobre el Shivat Aminim de secundario y no sobre la comida principal. Esto no puede ser. Vejite y Mahajiname de Leitle. Y si me vas a decir que sí, la Bíuda en todos lados sostiene que no cambia cuál es la comida principal y cuál es el secundario. Sobre los dos hay que decir verajá. Tampoco puede ser. En una barrita vimos que Rabí Uda Omer im Mahmat Tznon va a Zayt, me marejala Tznon upotelet a Zayt. Tenemos una barrita Meforash que dice que Rabí Uda sostiene que en tal caso de que el Tznon es lo principal y el Zayt en lo secundario, dice verajá sobre el Tznon, sobre el Rábano, y hace acá y dejó a la aceituna que es secundaria. Entonces sí sostiene Rabí Uda que se hace verajá sobre lo principal. Entonces de vuelta, ¿por qué entonces en la primer barrita que trajimos que tiene Tznon y Zayt, dice Rabí Uda que tiene que decir verajá sobre el Tznon, y después sobre el Rábano, y después sobre el Zayt? ¿Por qué? Vemos nosotros que hay Mahloket también cuando en Virkote en Shavot. Vemos nosotros que Rabí Uda dice que hay que decir verajá siempre sobre el Shivat Aminim, aun cuando no son dos verajot iguales. Y no como dijo Ula que toda la discusión era cuando los dos eran Boreperiait y la pregunta es cuál preferir. No, estamos viendo acá que Rabí Uda sostiene que aun que son diferentes verajot igual tienen que decir verajá sobre el Shivat Aminim. Primero, dice la de Maragano, leo la ambición y Karaskina. No, no, no. Lo que vemos es que Rabí Uda dice que hay que decir verajá cuando son dos verajot distintas. Hay que decir verajá primero que todo sobre el Shivat Aminim es Isaacari de Jehová. Al otro, se está tratando en un caso de Tznón y Kar, se está tratando en un caso que el Tznón es lo principal. Vejiplíge Rabí Uda verabanán, vemilta jarita plíge. La Gamara ahora va a explicar de otra manera la primer barraita que trajimos. Dice así, vejasure mechse veajikatan. Estaba faltando un párrafo en la barraita. Ahora la vamos a estudiar, toda la barraita de nuevo, agregando este párrafo y se va a entender. Entonces empezamos a estudiar la primer barraita de nuevo. Hay ule fanab Tznón vezay. Si hay delante de él un rábano y una aceituna. Me barej ala Tznón upotere tazayt. Tiene que decir verajá sobre el Tznón, sobre el Rábano y saca y dejó mal aceituna. Cuando esto va mede barima murim, que sea Tznón y Kar. Esto lo hablamos cuando el Rábano es lo principal y el Tznón 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 y el Tznón. Pero si no es en un Rábano lo principal y la aceituna es la secundaria y sino en los dos. Tiene la misma importancia para él comerlo. Tanto el Tznón como el Tznón y el Tznón y tanto el Rábano como la aceituna. Entonces, dibreakol me barej alze, me jose no barej alze. Hace verajá sobre uno y después hace verajá sobre el otro. Como dijo Ula, cuando son las dos verajot distintas, lecule alma dice verajá sobre los dos. Entonces, esta parte viene agregada en la verajita. Pero si tenemos dos especies pero que tienen la misma verajá, por ejemplo decir manzana y aceituna, que los dos son boriperiáets. Tznón como dice, me barej al ze meem, si el Tznón dice verajá sobre cualquiera de los dos, el que más le gusta. Rábí Bouda dice, me barej al azayt, que el zayt me minishiva. Rábí Bouda dice, no, cuando son las dos verajot iguales, no se pese las mismas verajá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice verajá sobre el zayt que es el sivuat aminim. Y saca de jubba a la manzana que no es el sivuat aminim. Dice la llamara, Hay discusión entre Rábí Ami y Rábí Itzhak Nafcha, ¿cómo explicar el machloket de Rabbanán y Rábí Bouda? Chad Amar, uno dijo, Uno dijo, como dijo Ula, todos los machloket que está cuando las verajot son iguales. Uno es el sivuat aminim, por ejemplo aceituna, y el otro no es el sivuat aminim, por ejemplo manzana. Rábí Bouda dice, me sivuat aminim. Y Rábí Bouda sostiene que hay que decir verajá primero que todo sobre la aceituna que es el sivuat aminim. Pero Rabbanán sabre mincha viva divi, Rabbanán sostiene, no. Una persona tiene que decir verajá sobre lo que le gusta, la hace la verajá con más cabaná. Es preferible que si le gusta más la manzana, que diga verajá sobre la manzana y saque de jubba a la aceituna. Pero, pero, cuando las verajot no son iguales, por ejemplo, aceituna y rabbanán, uno es el sivuat aminim y otro es el sivuat aminim. Dibiría todo, la cual le gusta más el sivuat aminim y 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 el sivuat aminim. También, cuando son dos verajot distintas, también hay majloket. ¿Cuál sería el majloket? Bien, la mamá quiere entender. Vishlam alemán de Amar, beshe bilhotem, shavot majloket. Para el mamá de Amar, que dice que todo el majloket a la vida de Rabbanán es cuando tenemos dos especies de la misma verajá, manzana y aceituna. Y la discusión está sobre cuál decir la verajá y cuál es el que se sale y dejó va de paso. Shapir se entiende cuál es el majloket. Pero el alemán de Amar, beshe bilhotem, shavot pliege. Pero para el mamá de Amar, que dice que la discusión está en un caso de que son dos verajos distintas. Por ejemplo, boreperia dama y boreperia et. Boreperia dama sobre el rabano y boreperia et sobre la aceituna. Me explique cuál es la discusión. ¿Acaso hay quien sostiene que no tiene que decir verajá sobre las dos? Tengo a Amar y tengo a aceituna. ¿Qué puede llegar a ser el majloket entre Rabí Uda y Jajamim? Amar, dijo Rabí, el majloket es leak di. Y el majloket es sobre qué hay que decir verajá primero. Si hay que decir verajá primero sobre el shivataminim. O hay que decir verajá primero sobre el que más me gusta. Es decir, hasta ahora entendimos que todo el majloket entre Rabí Uda y Jajamim era sobre qué decir verajá y qué de paso sale de Jehová sin verajá. Ahora estamos explicando que el majloket entre Rabí Uda y Jajamim es, aunque tengo que decir los verajot, cuál es la verajá que adelante, cuál es la verajá que digo primero. Y la hemará va a traerle a ella ahora de que preferencia en qué decir primero tiene sentido en los verajot. Como vamos a ver. Dama Rabí Yosef ve itema Rabí Tzhak. Como dijo Rabí Yosef en nombre de Rabí Tzhak. El pasúk dice sobre los shivataminim. Dice así. Vamos a explicar. Dice la Torah sobre el Eretz Yisrael. Eretz Yisrael se alaba con estas especies. Trigo, cebada, uva, vino, higo, granada, Eretz Yisrael, aceituna, udvash, miel de dátil. Es decir, hay un orden. Dijo Rabí Tzhak. Para decir la verajá, tengo que decir la verajá primero sobre lo primero que viene en el pasúk, según el orden. Primero verajá sobre el trigo, después verajá sobre la granada, después todo según cómo viene en el pasúk. Vemos que tiene un sentido sobre qué decir verajá primero. Y en esto discutieron sobre esta opinión Rabí Yosef y Rabí Yosef, cuando tengo uno de shivataminim y otro que me gusta, sobre el cual tengo que decir verajá. Primero, dice el Emaná. Uplina de Rabí Hanan. Rabí Tzhak, que dijo, que hay que decir, adelantar las verajot según el orden del pasúk, Eretz, jitauz, orá, gefen, te enab, rimón. Este orden, discute con Rabí Hanan. ¿Qué dijo Rabí Hanan? Dama Rabí Hanan. Con el pasúk culo, todo el pasúk, lishiurim, neemá. Todo este pasúk de jitauz, orá, es para enseñarnos diferentes shivurim en la Torah. Diferentes shivurim, diferentes cantidades para diferentes mitzvot. Como vamos a ver ahora. ¿Qué es shivurim? Jita. Jita nos vino a enseñar un shivur de Tum'a con lo que corresponde a lepra en las casas. Vamos a ver. Está escrito así. Dice. Haniknaz le bainita menuga. Una persona que entra a una casa que tiene lepra, que tiene manchas en las paredes. Vekelab alktifad. Y tiene sus ropas en su hombro, no las tiene vestidas. Vezandalam vevetab maotav viado. Sus zapatos y sus pertenencias las tiene en sus manos. Se hace también por entrar a una casa que está Tum'a, a una casa que está impura, que tiene lepra. Y todos sus utensilios que carga también. Ahora. Si él tiene la ropa puesta. ¿Sí? Entonces tiene la ropa puesta. Tiene los zapatos en sus pies. Los anillos lo tiene puesto en sus manos. Él se hace también por entrar a una casa que tiene lepra, que está impura. Pero en teorim. Ellos están teorim. ¿Cuánto tiempo quedan teorim? Ad sheish he. Vigde. Ajilat. Pras. Hasta. Sí. Mientras no se detenga en esta casa que tiene lepra un tiempo de ajilat pras. El tiempo que tarda de comer medio pan. Que son aproximadamente, dijimos, entre dos a ocho minutos. Si no se detiene ese tiempo en la casa, él está también mía, pero su ropa queda teorim. ¿Está bien? Ahora. ¿Qué pan? ¿De qué pan estamos hablando? ¿De qué tiempo de medio pan que tarda de comer medio pan? Dice sobre esto Rav Hanan, pat jitín velo pat seurim. Un pan de trigo se come más rápido que un pan de cebada. Entonces, por eso, davka, el tiempo que tarda a comer medio pan de harina de trigo, ese es el tiempo que pasado este tiempo se hace también la ropa que tiene una persona vestida cuando entra a una casa que tiene lepra. Quiere decir que de la palabra jita aprendemos un tiempo, un shiur determinado para hacerse impura la ropa de una persona que entra a una casa que tiene lepra. Mesed veojlan, cuando lo come concentrado, que lo va a comer rápido sin distraerse, beliftan, untándolo con algo que así también lo come más rápido. Entonces, el tiempo que tarda a comer medio pan de trigo, cuando está concentrado, sentado, concentrado, comiéndolo y untado en algo, ahí es. Ese es el tiempo que si una persona se detiene dentro de una casa que tiene lepra, le se hace también la ropa. Seora, para que esta gente me pasó que seora, esto viene a enseñar de Tlán, etsem, un hueso del muerto, kaseora, del tamaño del grano de una cebada, metame, bemaga, impurifica a la persona que la toca, u bemasa, o a la persona que lo carga, aunque no lo toque. Ve en ome también veo el, pero no es que si está ese pedazo, ese hueso con ese tamaño de cebada, si está dentro de un ambiente, no se hace todo el ambiente también, que cualquier persona que entra, se hace también. Muy bien. Geffen, ¿qué viene a enseñar? Geffen viene a enseñar que de revit y a inle nazir, que si una persona que es nazir, que hizo nether, que no se va a cortar el pelo y no va a tomar vino, toma revit. Revit son aproximadamente 86 gramos o 150 miligramos según las opiniones, pasa por el isur de nazir. Un nazir no puede tomar revit y a in de la Torah, menos que eso no pasa por un isur de oraita, pasa por un isur de la banan. Tená, ¿para qué viene a decir la palabra tená? Que grogeret lo tzah shabbat. Tená, una tená que está seca, se llama grogeret, desecada. Una persona que carga en shabbat el tamaño y el peso que tiene una grogeret, un higo desecado, esta persona pasa por el isur de transportar en shabbat. Quiere decir, cada palabra y palabra de este pasuk viene a enseñarnos otra alajá. Rimón, ¿para qué viene a decir el timón? De Tnan. Col clip va levativ. Todo keli, todo utensilio que es de uso doméstico de la casa, que no está a la venta. Shuram karimonim. Cuando yo lo puedo considerar que se rompió, que se fisuró, como para hacerse tahor, un clic recibe tu mano. Una vez que se fisura, vuelve a ser tahor, porque ya dejó de ser clic. Pero, ¿qué fisura tiene que tener? El orificio que tiene, ¿cuánto tiene que ser? Si entra y sale un rimón, entonces ya se hace tahor. ¿Por qué? Porque la persona ya no lo usa de esta forma. ¿Está bien? No lo usa de esta forma. Entonces, por eso, si dejó de ser usable, no se puede usar más, ya se hace tahor. Dice la mara que es Eretz Zet Shemen. ¿Qué viene a enseñar Eretz Zet Shemen? Todos los shiurim de la comida son kazayt. Cualquier lugar que dice la Torah que hay que salir de Jehová comiendo kazayt. Por ejemplo, comer en la sukkah, comer matzah. Todo es comer en Yom Kippur, Bar Minan, que una persona pasa por un avón. ¿Cuánto tiene que comer? El tamaño de zayt de una aceituna. No es la aceituna de hoy en día, es la aceituna del tiempo de la Torah. Y se le llamara Eretz Shekol Zalka D'atach, ¿Kol shiurim zalka D'atach? Todos los shiurim son kazayt. Hay cosas que es más que kazayt, es menos. Ve ahí kahanach de Amaran. Acabamos de decirnos cuántos shiurim que no son kazayt. Ela Eretz Sherov shiurim kazaytim. La mayoría de los shiurim que vienen al caso con respecto a mitzvot son de kazayt. ¿Está bien? Y se le llamara D'vash. ¿Para qué está escrito D'vash en el pasuk? La persona que come un D'atil grande en Yom Kippur está chayav karet. Y se le llamara Veidach. Rabi Tzchak, que dijo que el pasuk de Eretz Chitao, Sobre el Gefen, Tebenam, Rimon, viene a enseñarnos sobre cuál tiene que decidir biercha antes. ¿De dónde aprende todos estos shiurim? Y se le llamara Ela... Cuando se le llamara Hane, shiurim behediyah miktibi. Acá sabes, todos estos shiurim que me dijiste, ¿Están escritos meforas en la Torah? No. Ela mi de Rabbanan. Nukraa smakta v'alma. Son shiurim de Rabbanan. Elajah de Moshe Mi Sinai. Y asmakta v'alma hahamim. Se apoyaron en el pasuk para decir esta Elajah. Pero no es que esto se aprende del pasuk. Entonces, para Rabi Tzchak también, aunque él usa el pasuk para decir sobre qué hay que decir Elajah primero, también se puede apoyar en el pasuk para decir esta Elajah de los distintos shiurim de la Torah.